¿Qué es la demencia? La capacidad de graficar algo que uno tiene en la mente en un papel, por ejemplo, entre otras. Y estas alteraciones significativas traen consigo también, en el caso de las demencias, una alteración en la funcionalidad, o sea, la persona en la medida que avanza la enfermedad va perdiendo autonomía, va perdiendo la capacidad de realizar actividades de la vida diaria y va requiriendo cada vez más asistencia. Las demencias generan un gran impacto prácticamente en todas las esferas de la vida de una persona y de una sociedad. En primer lugar, generan un gran impacto en la misma persona. Es más, en una encuesta que se hace comúnmente en mi país, en Chile, se le pregunta a las personas mayores qué es a lo que más le temen. Y en general, la respuesta más votada siempre es miedo a depender de otras personas. Y las demencias son la primera causa de dependencia en muchos de los países del mundo. Por tanto, en general, estas enfermedades generan un gran impacto en la persona. Además, sobre todo en el contexto del deterioro cognitivo y de los trastornos conductuales, generan un gran impacto en la persona que cuida. Y muchas veces generan una serie de síntomas que configuran lo que se llama el síndrome de sobrecarga del cuidador. De ahí el gran impacto también en la persona que se encarga del cuidado. Y por otro lado, también genera un gran impacto a nivel societario, a nivel país, a nivel comunitario, eventualmente. Es porque son enfermedades que producen grandes gastos en salud y justamente estas enfermedades que están ligadas a la dependencia traen consigo muchas veces gastos directos en insumos, en medicamentos. Y además gastos indirectos que muchas veces la persona que cuida, que puede ser un familiar, tiene que dejar de trabajar para dedicarse al cuidado de su ser querido. Por lo tanto, finalmente, las organizaciones que se dedican al tema, la Organización Mundial de la Salud, la Alzheimer Disease International, sugieren que para abordar este tipo de enfermedades se requieren planes nacionales para su abordaje. El síndrome de sobrecarga del cuidador trae consigo una serie de signos y síntomas muy variados. La persona que cuida muchas veces tiene síntomas de tristeza, angustia o ansiedad, preocupación. Muchas veces siente soledad, se siente sola en el cuidado. Muchas veces tiene una serie de síntomas variados, se siente más irritable, con más enojo. A veces tiene síntomas de culpa, síntomas de desesperanza, no saber qué hacer, cómo actuar en una determinada circunstancia. Pensamientos negativos, que esto no hay forma de poder abordarlo. Y muchas veces también se generan dolores inespecíficos. En general, el síndrome de sobrecarga del cuidador trae una gran gama de manifestaciones emocionales importantes. Y por supuesto que también es labor del médico y del equipo de salud no solamente preocuparse de la persona que tiene la enfermedad, sino que también del que cuida. El abordaje siempre es multidisciplinario o interdisciplinario y considera una serie de aristas. La idea es el trabajo en conjunto con otros profesionales también no médicos, ya que se dedican al área de rehabilitación, el área de terapia ocupacional, el área de psicología, el área nutricional. En fin, el trabajo conjunto hace la diferencia, pero el enfoque frente a una persona mayor que tiene una demencia tiene que estar dirigido al manejo del déficit funcional, o sea, a ir tratando de preservar las funciones de las actividades de la vida diaria que todavía se mantienen. Tiene que también estar enfocado en el manejo de las alteraciones cognitivas, ya, por ejemplo, el manejo de las quejas de memoria y de las adaptaciones al déficit. Tiene que estar enfocado especialmente también en el manejo de los denominados trastornos psicológicos y conductuales secundarios a la demencia, que es en definitiva lo que más impacto genera al que cuida. Y por supuesto que también otra lista importante es el manejo del síndrome de sobrecarga del cuidador, preocuparse del que cuida. El concepto más amplio se denomina trastornos psicológicos y conductuales secundarios a la demencia y son un grupo de distintas manifestaciones que suelen ocurrir en una persona mayor con este tipo de enfermedad. Es un grupo muy variado, no es solo uno, y va desde trastornos psicológicos como la depresión, la ansiedad, la apatía, hasta otros de índole más conductuales como la agresividad, agitación, los trastornos de tipo de inhibición, los trastornos de la conducta sexual, los trastornos de la conducta aberrante o también llamado vagabundeo o wandering, que es el movimiento, el deambular sin ningún propósito que tienen muchas veces las personas que padecen o que tienen este tipo de enfermedades. Estos se denominan en conjunto trastornos conductuales secundarios a la demencia y muchos de ellos generan un gran impacto en la persona que cuida, especialmente aquellos que son de índole más psicótico, como la agresividad en especial. El primer paso es describir cuál es la situación que está ocurriendo. Por ejemplo, cuál es el trastorno de conducta predominante. En otras palabras, lo que está pasando es que la persona está agresiva o es que tiene un delirio o tiene tal vez una alucinación. ¿Qué es lo que está pasando? Describir la conducta. El segundo paso es tratar de identificar por qué sucede, cuál es la posible causa. ¿Será que la persona está agresiva porque tiene hambre? ¿Será que está agresiva porque tuvo un cambio brusco en su rutina o en sus hábitos? ¿Será que la persona tiene un delirio porque a lo mejor hay algo agudo de por medio, tendrá una infección, una infección urinaria, una neumonia que no se ha pesquisado? ¿Será que a lo mejor la persona ha tenido una alucinación, un delirio u otro trastorno de conducta porque tuvo una discusión con otra persona y eso hizo que se desajustara conductualmente? Entonces, identificar la causa del segundo paso. Posterior a eso, identificar, idear un plan de intervención. O sea, ¿qué hacemos para disminuir ese trastorno de conducta? Por ejemplo, adecuamos la rutina, establecemos hábitos bien definidos, adecuamos el domicilio para que esté en un ambiente calmo, nos preocupamos de su cuidado, esperamos un tiempo a que el trastorno ceda y de ahí volvemos a insistir en lo que queremos que la persona realice. En fin, idear un plan de intervención y después ir evaluando si estas estrategias no farmacológicas van teniendo efectividad y se va haciendo un monitoreo continuo del seguimiento conductual hasta que esto esté resuelto. Dentro de los distintos trastornos conductuales y de los escenarios clínicos que son comunes, uno de ellos es efectivamente cuando la persona que tiene una demencia no quiere vestirse. El primer paso frente a eso es planificarlo con tiempo. Como la gran mayoría de las demencias cursan con cierta rigidez en la planificación, una menor flexibilidad mental y se va perdiendo autonomía, planificarlo con tiempo, tomarse el tiempo suficiente para que la persona pudiera hacerlo es importante. Por supuesto que va a depender de la etapa en la que se encuentre la persona en el contexto de su enfermedad, pero en líneas generales el planificarlo con tiempo. Segundo, siempre tratar de privilegiar ropa que sea más cómoda, ropa que sea obligada, evitar cinturones, evitar cosas que sean, ropa que sea muy rígida, que sea muy difícil de colocar, sino que dar preferencia a aquellas vestimentas que sean más sencillas. Por ejemplo, con velcro, sin cordones, en fin. En tercer lugar, uno puede ayudar a crear el estímulo facilitador para que la persona sepa que se tiene que vestir. En vez de que la ropa esté en el closet y que la persona no sepa o no recuerde que la ropa está ahí y no esté el estímulo para que la saque y se vista, se puede colocar la ropa tal vez sobre una cama o sobre algún lugar que sea de fácil acceso y que la persona al verla sepa que se la tiene que colocar. Y por supuesto que si uno va evaluando que la persona no es capaz de colocarse la ropa de forma adecuada y de forma independiente, entonces hay que prestarle ayuda, asistir. Si la persona no quiere en un momento determinado hacerlo y no lo logramos convencer con medidas no farmacológicas sencillas, podemos esperar a que el trastorno de conducta de ese momento ceda y volver a insistir en un tiempo después en donde es probable que la persona ya se haya olvidado del motivo por lo cual estaba agresiva o enojada en ese momento y es que procribe a aceptar colocarse la ropa. Otro escenario frecuente es cuando las personas tienen trastornos de la conducta alimentaria. Por supuesto que lo primero que uno debiera hacer es favorecer la independencia al comer. O sea que la persona intenta alimentarse por sí sola si es capaz, pero siempre observando esta aptitud porque a veces se genera una incapacidad de lograrlo y en ese caso hay que asistirlo. Comer en la mesa acompañado siempre es mejor que aislarlo y comer solo porque al ver a las personas que están a su alrededor comiendo también se genera un estímulo añadido que incentiva a la persona a alimentarse. Otro punto importante para favorecer la alimentación es la higiene de la cavidad oral. Una adecuada limpieza de la boca ayuda a una mejor percepción de los sabores y a mejorar la alimentación. Cuando hay pérdida de las piezas dentarias, cuando la boca está sucia, la persona empieza a tener más inapetencia, más anorexia y menos deseo de alimentarse. La deprivación sensorial, vale decir que la persona escuche o vea mal, también puede afectar la alimentación. Por lo tanto, a la hora de comer se debe privilegiar siempre que si la persona no ve bien se ponga los lentes, que si la persona no escucha bien se ponga los audífonos, eso también pudiera tener un rol en la alimentación, en favorecerla. Y el plato en sí mismo también cumple un punto muy importante. Si uno sirve siempre el mismo plato, del mismo color, un plato que no tenga ninguna gracia, la misma papilla de color gris, es semifrío, semicaliente, por supuesto que la persona no va a querer comer. Entonces, mejorar las texturas, mejorar el diseño del plato, los colores de los alimentos, la temperatura apropiada, también va a tener un rol positivo en la alimentación. En definitiva, quisiera contar también que en la medida que avanzan las enfermedades de este tipo y muchas veces se va perdiendo el apetito, muchas veces es mejor no tener dietas tan restrictivas. Ya, aún cuando la persona pudiera tener algunas enfermedades crónicas, como hipertensión, diabetes, si ya el deterioro cognitivo, su demencia está muy avanzada, y la expectativa de vida es corta, hay que privilegiar la alimentación con los alimentos que sean del agrado de la persona, aún cuando no sean alimentos que uno pudiera señalar como los más saludables. Pero, el no ser tan restrictivo puede ayudar a que en estas etapas más avanzadas y con una expectativa de vida más corta, las personas coman un poco más, considerando que la alimentación también se relaciona a la calidad de vida. Y es lo que hay que privilegiar. Los trastornos del sueño son frecuentes en personas que tienen una demencia. Lo primero es ordenar el sueño, o sea, las medidas no farmacológicas que en su conjunto se denominan la higiene del sueño. Y dentro de eso, primero hay que definir bien que el día parezca día y que la noche parezca noche. En otras palabras, que la noche sea un ambiente tranquilo, silencioso, un ambiente más oscuro, cortinas cerradas, y el día, por el contrario, un ambiente luminoso, hacer actividades durante el día, que la persona deambule, camine, tenga cosas que hacer en un ambiente que implique también conversar con otras personas, un estímulo social y un ambiente luminoso. Evitar cosas que sean muy estimulantes en el horario nocturno. Evitar el fumar, evitar el alcohol, por supuesto, evitar el café muy tarde en la noche, evitar la ingesta de líquido en exceso en horario nocturno, para evitar que se levante muchas veces en la noche, hacer más actividad física en el día, y evitar las siestas idealmente. Si la persona tiene trastornos del sueño, mientras más duerma en el día, es un hecho que menos va a dormir en la noche, y pudiera apasionar lo que se llama la inversión del ciclo sueño-vigilia, es decir, que la persona duerma mucho en el día y no duerma en la noche. Por último, siempre reorientar, o sea, que si la persona se despierte y se levanta en la noche desorientada, es labor de la persona que lo acompaña o el que cuida, reorientarlo e indicarle que estamos en un horario nocturno, en un horario que se duerme, y que mañana se va a solucionar el problema que lo aqueja o la razón por la que se despertó. Bueno, el síndrome de sobrecarga del cuidador genera un gran impacto, y por lo tanto, es labor de todo el equipo de salud ayudar a la persona que cuida a sobrellevar mejor la enfermedad del que es cuidada. En ese sentido, dentro de las cosas que ayudan a manejar el estrés, primero está la educación en estrategias del cuidado personal. O sea, la persona que cuida también se le debe educar acerca sobre medidas que mejoren el dormir, sobre medidas que ayuden a el manejo de la incertidumbre y la frustración. siempre reconocer el esfuerzo realizado. O sea, es labor también del equipo, es labor también de la familia, hacia el que cuida, destacar el esfuerzo que se hace al cuidar. Ayudar al manejo de los síntomas negativos, ayudar en la regulación emocional, si es necesario el apoyo psicológico, también hay que brindárselo a la persona que cuida. Conocer las redes, el manejo interdisciplinario en las redes del entorno donde la persona vive, tanto redes formales, como en la atención de salud, como redes informales, para que la persona sepa a dónde recurrir, o qué hacer, o quién puede prestarle ayuda en un determinado momento, circunstancia. También la educación y el entrenamiento de los cuidados básicos. La persona que cuida muchas veces, nadie le ha enseñado cómo cuidar. Por lo tanto, educar a la persona que cuida en estrategias de cuidado, y en especial en técnicas de cómo abordar los trastornos conductuales, que son los que generan más impacto, también ayuda a disminuir el estrés del cuidado. Y por último, y muchas veces se deja de lado, pero yo lo considero importante, la asistencia a los cuidados de fin de vida. Este grupo de enfermedades, en especial las demencias, muchas de ellas tienen un perfil degenerativo, neurodegenerativo, van avanzando con el tiempo hasta llegar a una fase de cuidados paliativos o de fin de vida. Por lo tanto, también hay que entregarle ciertas nociones al que cuida acerca de la preparación temporal y definitiva. o sea, ayudar a la persona a prepararse para la partida, para el fallecimiento de la persona que es cuidada. que era todo el tiempo, la persona que es la persona que es cuidada, laa persona que es la persona que hace mirror, lo dijeron para que laี่s de la persona, acлетando hacia perfectamente. Gracias.